La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, ha declarado extinto el pez sierra en países como México, Guatemala, Ecuador y Perú. En Costa Rica, estas peces se encuentran en peligro crítico, pues por más de 10 años no se tuvo noticias de su presencia en las aguas costarricenses. Sin embargo, en el año 2019 se reportó la captura de un ejemplar en San Carlos, el cual fue liberado minutos después en perfectas condiciones. Esto confirma la presencia del pez sierra en las aguas nacionales. Con esto le damos la bienvenida a su programa Voces en Acción, una producción de la Vicerrectoría de Acción Social en conjunto con las comunidades. Les saluda Natalia Odio González. Hoy conversaremos sobre el proyecto de extensión docente en busca del pez sierra, que realiza la Universidad de Costa Rica en ambas vertientes de nuestro país. Este proyecto tiene como fin la integración de diversos sectores de la sociedad en una estrategia que busca la conservación del pez sierra en Costa Rica, por medio de la divulgación y educación ambiental. A continuación, observaremos una producción audiovisual sobre esta temática. El proyecto en busca del pez sierra es un proyecto que comenzamos hace más o menos cuatro años, es un proyecto de conservación que está tratando de entender, bueno, cuál es el el estado actual del pez sierra en Costa Rica, cuántos hay y a dónde están. El pez sierra es una de las especies de peces más amenazadas que existen en el mundo. Hay cinco especies de pez sierra en todo el planeta. En Costa Rica tenemos dos especies y esas dos especies están en estado crítico de extinción. Una de las cosas que hemos estado haciendo desde los inicios de este proyecto es tratar de determinar realmente si en cierpe hay peces de sierra, a dónde están, en qué partes de la humedad nacional de Raba Cierpe están. Para eso hemos comenzado un proceso de expediciones de pesca científica, donde básicamente ponemos una línea de fondo de anzuelos, donde intentamos capturar para poder entender mejor a la especie, poder marcarla, poder medirla, asexarla y liberarla. Y también demostrarle a la gente que este tipo de peces tan raros, tan poco comunes, que están en peligro de extinción, son parte de este ambiente tan importante. Bueno, la mayoría de la información que hemos tenido de la especie ha sido gracias al esfuerzo de los procesos de educación y sensibilización, en donde la población nos ha permitido tener más información de lo que ellos saben de la especie, de los avistamientos que ellos nos han podido documentar, fotografías, de videos, de capturas recientes y capturas históricas, que nos ha ayudado a reconstruir básicamente un mapa de la distribución de la especie en el pasado y de la distribución de la especie en el presente. ¿Cuántos años tiene usted de navegar este río? Desde que tengo 12 años navegando así, ya un bote. ¿Y ahora cuántos años? 30 años, bueno. Hemos logrado identificar líderes locales que nos están ayudando desde cada una de las localidades de Costa Rica donde estamos trabajando. Y estos líderes nos dan un apoyo importantísimo para el proceso de conservación, ¿verdad? Anteriormente a participar con el equipo yo no tenía la mentalidad de conservación que tengo actualmente. En ese entonces, en los inicios de la participación con ellos, cuando empezamos a tener capturas y se iban a liberar y todo, en ese momento sentía eso de que cómo van a liberar el pez si lo estamos capturando y más si era una especie grande. Actualmente, ahora yo peleo para liberarlos porque ya uno aprende con el tiempo la importancia que tienen ciertas especies y ciertas tallas que hay que conservar. Ya muchos de los pescadores que hemos entrevistado ya llegan a preguntar, ¿qué? ¿Cómo les va con el proyecto? ¿Han sabido de algo? O más bien, ahora que veníamos de camino, que compramos carnada, ya el mismo pescador que nos vende las carnadas, ya él sabe del proyecto y él cada vez que llegamos a comprar carnada sale con un número telefónico nuevo de una persona, de un pescador que sacó uno hace 20 años, hace 15 años y siempre están súper, súper apuntados a ayudarnos y a través del proyecto damos el paso a la conservación en general de nuestras zonas costeras, de los manglares y demás, porque es a partir de la conservación de las zonas costeras, específicamente de los manglares, que podemos utilizarlo como una herramienta para conservar el resto de las especies. En otras partes del mundo, por ejemplo, como Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, hay esfuerzos muy similares a este de Costa Rica que comenzamos hace cuatro años, la diferencia es que en estos países esos esfuerzos comenzaron hace 20, 30 años, han sido esfuerzos que han combinado investigación con educación, sensibilización ambiental y sobre todo el trabajo muy, muy cercano con las comunidades, ¿verdad? En estos países ya han tenido resultados positivos de la recuperación de las poblaciones, lo que nos hace pensar primero de que es posible y segundo de que este tipo de esfuerzos van a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, somos muy positivos de que este esfuerzo de Costa Rica va a dar buenos resultados, pero para ver esa recuperación de las poblaciones, ¿verdad? Van a pasar por lo menos unos 15, 20 años para ver esos resultados. Hoy tenemos como invitado al biólogo Mario Espinosa Mendiola, quien conversará con el comunicador Héctor Ferlini Salazar sobre la importancia de integrar a las comunidades en la conservación del pez sierra, una especie amenazada que podría desaparecer de nuestros ríos y costas. Gracias Natalia. Hoy estamos conversando con el profesor Mario Espinosa, él es docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y también del CIMAR. Por favor, Mario, gracias por estar presente y nos interesa mucho este tema, el tema del pez sierra. Es un pez muy peculiar, ¿verdad? Pero también tiene el elemento de que está en peligro de extinción. ¿Podría contarnos un poco de esa situación? Claro, este pez, como vos lo dijiste, es un pez bastante peculiar, un pez que puede llegar a medir casi 7 metros de longitud. Es una especie, de hecho en Costa Rica tenemos dos de las cinco especies a nivel mundial de peces sierra, ¿verdad? Es un conjunto de especies y estas cinco especies de peces sierra están en peligro crítico de extinción, o sea, están a un paso de desaparecer completamente de la naturaleza. Y precisamente por eso nosotros comenzamos este proyecto de investigación y de acción social para tratar de proteger y conservar mejor al pez sierra que habita en aguas costalicenses. Un dato importante que surge de la vista del video y de la conversación que hemos tenido previamente es por qué es importante proteger a una especie que está en peligro de extinción. ¿Qué pasa en la naturaleza si esa especie termina extinguiéndose? Bueno, en el caso del pez sierra te puedo decir que es la especie animal que existe en todo el planeta que está en mayor peligro de extinción. Es un caso bastante único y para nosotros como costalicenses es muy único el tener todavía dos de esas especies de pez sierra en el país. Entonces tratar de resguardar la biodiversidad que tenemos es sumamente importante. Además el pez sierra cumple una función ecológica importantísima en el ecosistema en que vive. Se encuentra tanto en agua dulce como en agua salada y cumple el rol de un depredador tope, o sea, controlando la abundancia y la distribución de otras especies de sus presas, ¿verdad? Porque es un depredador sumamente grande. Además brinda oportunidades económicas y a nivel de turismo a las comunidades que viven alrededor de este pez. ¿Por qué? Porque es un pez que actúa como especie sombrilla resguardando o protegiendo otras especies y también actúa como una forma de suministrar recurso pesquero porque estamos protegiendo los ambientes en donde vive ese pez, ¿verdad? ¿Qué depende el hombre? En ese sentido se logró desarrollar a partir de la Universidad de Costa Rica y que entiendo que con participación estudiantil, política pública para poder resguardar este pez. ¿Es así? ¿Cómo fue esa dinámica? Claro, desde el 2016 nosotros comenzamos este proyecto que tiene un componente de investigación, un componente de acción social, de educación y sensibilización ambiental en pro de la conservación del pez sierra, ¿verdad? Entonces fue un proyecto que nació aquí en la Universidad de Costa Rica que poco a poco fue sumando estudiantes, sumando investigadores que se sumaron a esta causa tan importante y nosotros logramos en el 2017 a través de esa investigación y ese trabajo con las comunidades asegurar la protección legal de esta especie en aguas costavicenses. Previo al 2017, a noviembre del 2017, el pez no tenía protección legal en Costa Rica. Esto significa que hay de parte de la Universidad de Costa Rica un aporte importante en un caso como este, tanto desde el ángulo de la acción social como desde el ángulo de la investigación. Por ejemplo, en el caso de la acción social, la Universidad de Costa Rica ha invertido en los últimos cinco años un promedio de 6 mil millones de colones en distintos proyectos de acción social. Son más de 750 proyectos de acción social. En este sentido, resalta aquí la importancia de la autonomía universitaria porque eso nos permite definir un proyecto como este, dedicar los recursos que ha implicado tanto en investigación como en acción social para poder resguardar una especie tan importante. Y no solamente eso, sino también a contribuir a las comunidades de esa manera. Exactamente. Sí, realmente la investigación y la acción social son los dos pilares fundamentales de este proyecto. Realmente no podemos conservar a una especie solo haciendo investigación. Necesitamos involucrar a las comunidades y esa fue la tarea de la Universidad de Costa Rica con este proyecto, a través de este proyecto, de acercarnos a las comunidades de cierpe, a las comunidades de la zona norte de San Carlos del país que conviven día a día con esta especie. Es una especie ya menos común, hace más de 20, 30 años era mucho más común en el país. Ahora quedan muy pocos peces sierra, pero todavía está presente y todavía podemos hacer algo. Entonces, si tenemos el apoyo de esas comunidades, podemos lograr realmente asegurar el futuro de esta especie a largo plazo. Me llamó mucho la atención también en relación con este tema el uso del ADN. Es decir, se utiliza el ADN para, por decirlo así, rastrear la presencia de peces que están, como decías, no solamente en agua salada, sino también en agua dulce. ¿Cómo es esa dinámica de utilizar el ADN? Bueno, realmente el proyecto fue interesante porque tuvo varias fases. La primera fase fue, a través de entrevistas, poder mapear la distribución histórica y distribución actual del pez, a través de métodos de pesca científica, tratar de ver si podíamos capturarlo para estudiarlo mejor y liberarlo ya marcado y ver cómo se movía y a dónde se movía. Pero no hemos tenido tanto éxito con esa metodología. Entonces, este año comenzamos un estudio bastante innovador, que es el uso del ADN ambiental, que básicamente somos nosotros actuando como detectives que recolectamos muestras de agua y a través de esas muestras de agua quedan trazas del ADN del organismo, en este caso del pez sierra. Entonces, ahorita mi estudiante de maestría, Jorge Valerio, está en Australia analizando precisamente las muestras de ADN que hemos recolectado por todo el país. Y son básicamente muestras de agua que nos pueden ubicar en cuanto a la presencia de este animal. Hay un detalle interesante también que tiene que ver con el uso de la pesca de esta especie. En algunos casos es un pasatiempo y la sierra se convierte en un trofeo para la persona que lo pesca. Hay otros casos en los cuales las personas lo pescan para utilizar la carne, venderla, etc. Debería haber también entonces una política pública que desarrolle otras opciones económicas de tal manera que esas comunidades aprendan a proteger el pez sierra y tengan otras posibilidades para la sobrevivencia económica. Claro, sí. Históricamente es una especie que las poblaciones declinaron muchísimo porque a la gente le encantaba pescarlo, cortarle la sierra y utilizar la sierra como un trofeo, como un adorno en casas. Esa fue una práctica que llevó casi a la extinción a esta especie. Afortunadamente ahora esta práctica se da menos y menos, pero también porque el pez es menos común. Está el tema de tráfico ilegal de las sierras y de los dientes de la sierra que la gente los pule para hacer espuelas y los utiliza en peleas de gallo. Entonces es una práctica ilegal que nosotros estamos tratando de trabajar en conjunto con las instituciones del país, policía, OIJ, para ver de qué forma podemos enfrentarnos a ese problema tan importante. Estamos en este momento, hemos conversado con el profesor Mario Espinosa. Él es docente e investigador del CIMAR y de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica en relación con la protección del pez sierra, una especie como nos ha explicado él en extinción y que requiere de la participación comunitaria para apoyar este esfuerzo que hace la Universidad de Costa Rica tanto en acción social como en investigación y poder entonces no solamente protegerlo, sino también crear la cultura que permita comprender la importancia de esta especie y de otras en el ecosistema en el cual participamos. Muchísimas gracias a ambos por brindarnos esta valiosa información que forma parte de la campaña de divulgación y educación ambiental de la Universidad de Costa Rica en busca de la participación activa de las comunidades en la conservación de esta y otras especies. Ahora, si usted desea conocer más sobre la Agenda de Acción Social, le invitamos a que visite nuestro portal web accionsocial.ucr.ac.cr o nuestra página de Facebook. Y le recordamos que nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 por el mismo canal. Y con esto llegamos al final de Voces en Acción. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!